ahora no puedes coger el informe otra vez, ¿qué ha pasado? ¿y esto? vale, ahí viene la teoría extraterrestre hola peña, ¿qué tal? aquí Samuel, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo, una nueva historia, una nueva aventura, un nuevo desplay de cola como siempre, antes de empezar cualquier serie que hago, pues nada, agradecer a todos los que estáis de toda la pantalla para mí es auténtico placer disfrutar de vuestra compañía lo único que espero es que paséis un buen rato, como siempre digo, es lo más importante, disfrutar de este mundo de los videojuegos bueno, vamos a ir con Cola, juego del 2015, que salió primero en las plataformas de PC, luego salió en la plataforma de PS4 y luego más tarde en la plataforma de Xbox One vale, es un juego de survival horror, pues hay que decirlo, sí, es más de supervivencia, también supervivencia juego donde tienes que, lo más importante es la exploración y desde hace tiempo que yo ya le había echado un ojo porque a mí, como sabéis, me encantan las historias de los juegos a mí lo que más me mola de los juegos es que tenga una historia que te envuelva en el juego y esta es una de ellas, porque es una historia basada en hechos reales es una historia real, que fueron hechos que acontecieron en los montes Urales que es una cordillera de Rusia, donde nueve alpinistas, nueve escaladores rusos pues fueron a esa zona y murieron en extrañas circunstancias huesos rotos, desmembrados y hasta el día de hoy no se sabe lo que ha pasado no lo han conseguido descubrir muchos dicen que son, muchas teorías muchas teorías sobre, que dicen que son teorías extraterrestres o a lo mejor de animales o de alguna tribu de la zona pero hay muchas hipótesis pero no consiguieron descubrir cuál fue el motivo de esas muertes tan extrañas que aparecieron, como he dicho y me parece que sin ningún tipo de fuerza ni de lucha, ni de nada, algo super rarísimo y que eso, y que todavía no se sabe absolutamente nada de lo que ha pasado en esa zona entonces bueno, como he dicho son muchos Urales y eso, el tema es de explorar la zona y ir leyendo unas notas a medida que vayamos avanzando en el juego bueno, antes de empezar también otro detalle bueno, ya he estado por aquí he puesto a continuar porque he mirado a ver cómo iba el juego me va a estar fris, estables, perfectos vale, está sustituido en español y está en inglés entonces, el personaje que dobla la voz en inglés es el actor Sam Bing no hay que escuchar quién es es aquel que hizo el el... Eden Stark ¿qué se llama? Eden Stark sí, algo así Stark, sí, bueno el de la primera temporada del Juego de Tronos el que, bueno, falleció justo en la primera temporada que le cortaron la cabeza pues ese, ese es el actor ese es el que va a poner voz a este juego con la, ¿no? una alimentación atmosférica muy, muy chula y así que sin más os voy a dejar de dar tanto la chapa y vamos a empezar este collab vamos allá empezamos 56 años ago Russia the northern Ural mountains a group of nine students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Autorten mountain their journey seemed to progress according to plan however, on the seventh day of their trip the weather conditions worsened they lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kolat Siakl it was their last stop three weeks later in Yekaterenburg when their families received no word of their success the first rescue expeditions were sent on February 25th 1959 an abandoned encampment was found the tent was torn down and covered with snow with all the group's belongings left inside further examination revealed it was cut from inside out the surrounding footprints indicated the crew had fled the tent they were barefooted this suggests a frantic escape characteristic of people scared out of their wits two sets of prints led to a forested area down the slope the rescue team found an improvised fireplace and two bodies they were lying in but their underwear with cuts and scratches to their limbs suggesting they had tried to climb the tree in panic what could terrify them so much? the next three bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery one of them had suffered a fractured skull this despite no evidence of a struggle it took the spring fall two months later to enable the rescue team to find the rest of the victims the last four skiers were found buried in a thick layer of ice and snow their autopsies led to even more bizarre findings all of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force similar to that of a serious car accident no external damage nor bruises were visible besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color much speculation arose from these puzzling events such theories included attack from the local tribesman from an avalanche or animals each theory however only serve to create more questions the truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day sigue sin explicación como os lo había dicho ¿qué pasaría ahí? ¿qué pasa ahí? bueno, pues acto 1 vamos a ver bueno, supone que no vamos a ver lo que pasó porque no se sabe, ¿no? pero bueno vamos a ver lo que nos espera este juego de colar bueno, pues mira que gráficamente está la verdad mira las huellas de la nieve quiere decir que tiene los detalles importantes y bueno por aquí no puedo saltar por ahora no puedo hacer nada mirar el detalle del destello de la luz en la cámara vale, aquí corro vale con joystick tampoco hay mucha ciencia puedo ir hacia este lado pero por ahí no puedo pasar no puedo saltar vale, ahí te interrumpe vale entonces vamos podemos ir por aquí o por ahí no vamos por la por la por la vida del tren por lo que por lo que bueno, he leído más o menos que la banda sonora está está muy 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 tremenda y el tema de la ambientación atmosférica del tiempo el viento la nieve se nota muchísimo en este juego la verdad que va fluidos total va muy fluido mirad como se nota el viento en la parte del tren como sale la nieve a ver esto es un género que no le gusta a todas las personas por supuesto pero bueno a mí me suele gustar muchísimo como he dicho a mí me gusta mucho la historia del juego involucrarte adentrarte en la historia sentirlo pero bueno un poco de todo ya ves que yo juego de todo bueno mirad el detalle de la nieve de los árboles vale por aquí vamos por aquí reto tampoco vamos a a salir del camino vamos por las vías vaya temporal ¿no? esta cordillera de Rusia Montesurales creo que separa Europa de Asia me parece es la cordillera que separa Europa de Asia mira 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 ya cambia la música la música ya bueno yo creo que es por aquí ¿no? vale detalle del viento acojonado yo al principio empecé y fui hasta la zona del tren pero de ahí no pasé más brutal 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 bueno aquí la verdad que la visión es muy poca habrá zonas donde que no se vea casi nada se supone mira ahí los árboles sin sin hojas se supone que por ahí no puedo pasar ¿no? no 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 ahí no puedo pasar mira ahí pone como un árbol caído para que no puedas pasar esta zona no me lo imaginaba ahí corres aquí acerca la cámara ah puedes acercar la cámara hacer un zoom mira ¿ves? y al hacer el zoom es como queda al principio un poco distorsionado y luego ya se vuelve otra vez enfocado ¿no? está chulo está chulo vale a ver que me pierdo que esto aquí hay que ir vale por aquí no es por ahí tampoco es por aquí vale es por ahí enfrente ya te marca el camino suena algo raro ¿no? ah es el sonido de los árboles al moverse vaya detalle aquí me agacho vale perfecto aquí hay unos coches en el suelo unas marcas en rojo vienes a mi vale vale por ahora aquí pues vamos caminando a ver si no sé me espero cualquier cosa eh vale para para agacharse hay que presionar el botón dejar presionado vale ¿o esta zona? ¿una cueva? vale hay como una luz ¡ay! vale primer susto ya primer susto yo no era nadie está relatando antes de morirse antes de la muerte le di la bienvenida al final con gusto estaría sufriendo tanto vale hay una tienda de campaña ¿no? sí sí aquí hay un trozo de madera vale hay tienda de campaña perfecto la hoguera está apagada por supuesto vale pulsa vamos allá va estamos dentro de la tienda ese era el punto de control se supone una brújula el mapa y un libro vale agudiza también el oído puede aparecer peligroso en cualquier lugar no mantenga solo los ojos bien abiertos vale 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 que está atento bueno primera presión lamentación brutal vale acto 1 ya hemos hecho acto 2 no pone ningún tipo de nombre no pone ningún tipo de nombre cuando otros convencen de que no ser no más que un sujeto un objeto que pueden despedir a su voluntad cuando te dijeron que eres un monstruo que merecía la punición y que pudieras que pudieras que romper tus pecados y que pudieras cuando te derrotar a tus queridos dejándote a ti en la oscuridad están las huellas pero son huellas muy grandes no es un Bigfoot eso son huellas gigantonas arriba hay como un farol un faro un faro un faro está todo súper oscuro todo vaya tiempo que hay aquí bueno vale perfecto pues ya estamos bueno ahí dentro vale a ver como es falta el mapa vale aquí está el mapa para poder ampliar mapa vale estamos aquí en la cabaña vale perfecto estamos en la cabaña bajar mapa ah mira aquí puedes bajar que guapo haces así para ver y haces así que chulo y cerrar mapa vale que más puede haber por aquí aquí es para hacer la luz vale la luna ahí hostia la luna llena que guapa tío vaya guapa vale no puede saltar la luz vale entonces aquí marca unas coordenadas si 37 norte 62 7 norte vale entonces lo que hay que hacer es vale ahí te marca justo cuando te mueves marca entonces primero tenemos que ir a primero nosotros estamos aquí 31 59 vale entonces el más cerca es este 37 con 72 31 37 si vale tenemos que ir a 37 con 72 con 72 hay que ir aquí hay que ir aquí vale esto de blanco que quiere decir porque claro 37 72 66 43 podemos ir aquí más cerca ¿no? 43 con 95 queda más lejos queda mucho más lejos tenemos que poner cerca algo que tenga 60 60 es 54 61 vale vamos a 60 54 61 está muy lejos nada tenemos que ir a este al 37 que está esta zona aquí aquí está 37 ¿cuánto era? 62 venga va 37 62 vale aquí no puedo marcar vale seguimos por aquí pulsa para saber más sobre el modo supervivencia pulsa L en la nieve profunda cansa mucho ajusta ese ritmo a las condiciones de alrededor para que tu urbanismo no se agote antes de salir a hacer un viaje largo descansa en el campamento establece una meta para que todo vaya bien con LT podrás fijar la vista de cualquier objeto para verlo mejor si iluminas el camino con la interna de X estará más visible observa el escenario con cuidado para poder moverte mejor con la ayuda de la tecla Y del mapa y de la tecla RT de la brújula vale 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 los puntos rocosos de difícil acceso quizá lleven a lugares interesantes o atajos para acceder a ellos probablemente tendrás que esquivar obstáculos a ras del suelo con la tecla B o saltarlos vale entonces esto es la brújula vale 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 tenemos que ir al norte ¿no? a ver esto no no marca donde estás ¿eh? no marca donde estás amigo vale tengo que ir y la brújula no marca 3762 3762 aquí no marca no no esto es el campamento ¿no? supone tengo que ir aquí pero vale ¿pero cómo voy hasta ahí? no sé ¿cómo voy a seguir? por aquí vale ahí como el faro ese yo creo que es a la izquierda ¿eh? a ver si entiendo la brújula vale vale ese es el norte no es el C y el es que luego es que no entiendo la brújula a ver esto es así la norte a ver eh no marca en el mapa donde estás ¿eh? difícil difícil esto es pero era de guay bueno vamos yo creo que es por la izquierda y luego atrás de la izquierda vale vamos por aquí bueno despacio tranquilamente y luego creo que es otra vez por la izquierda a ver vale vale vamos a ver el problema otra vez por ahí se puede ir sí pero es que es complicadito ¿eh? el tema de exploración tienes que tener una buena orientación porque te puedes perder muy fácilmente porque la verdad es que aquí no te marca nada en el mapa te marca las coordenadas el problema pero no te marca donde estás tú es el problema y le doy para marcar y no deja marcar muy complicado pero el mapa marca 60 la brújula ostras esto es una liada muy curiosa bajar el mapa atar el mapa ampliar el mapa bueno vamos a esto que es un punto uni a ver es complicado porque no te marca absolutamente nada c a ver si entiendo donde es la brújula esta que tampoco te marca norte ni sur ni este ni oeste te marca un c que es un c joder vamos por aquí a ver yo creo que no es por la izquierda las coordenadas no marca nada las coordenadas tío es un mundo no te deja no te hay que ir hacia adelante porque es que no sabes donde estás en ningún lado en ningún momento hay algo por ahí esto es los lobos tío a ver que hay he llegado a la cabaña no puede ser posible guardando he vuelto en la cabaña tío 40 marca ahí tengo que ir entonces vale marca ahí ostras pero esto vale todo reto hay que tener un buen sentido de orientación si no te pierdes vamos a ir todo reto a ver que pasa porque que pasa que en el mapa no te indica donde estás en ningún momento ahí hay algo bueno cae aquí a ver que es esto aquí hay algo es como lava si entro ahí pues voy a la palma no vale pues vale nota vale no lo voy a leer pues está leyendo el otro lo voy a leer cuando termine se puede quitar a ver vale no se puede apagar no a ver se puede coger otra vez el informe va ahora no puedes coger el informe otra vez ¿qué ha pasado? ¿y esto? vale ahí viene la teoría de este terrestre madre mía ¿y esto? vale tengo que leer la nota y ahora no puedo leer la nota ahora está vale nada más habiendo el accidente me puse a manos la obra estaba en la zona así que yo mismo informé a la unidad para que se me asignara automáticamente el caso llegué a Bithair el 9 de febrero un par de días antes de lo que decía el grupo de rescate del instituto mientras lo esperaba empecé a preguntar por la zona si alguno de los habitantes sabía algo del accidente uno de ellos me dijo que tenía un refugio para cazar por esa zona y que lo conocía bastante bien le pedí que fuera mi guía cuando por fin llegó al equipo de rescate les expliqué cuál era el papel de la unidad en la misión y que todo aquello que descubriéramos o observábamos tenía que notificarse a mí primero establecimos una serie de prioridades comprobamos el equipo y nos pusimos manos a la obra de inmediato no pudimos encontrar nada hasta el 26 de febrero cuando descubrimos una tienda de campaña que parecía ser de los estudiantes lo primero que descubrimos fue que cortaron uno de los laterales de la tienda de campaña y que asustados por algún motivo intentaron escapar de ella las huellas de la nieve nos llevaron a un bosque que estaba un kilómetro y medio después de 500 metros perdimos el rastro y tuvimos que buscar con atención por toda la zona este no es el típico lugar donde ocurran incidentes el ambiente que nos rodeaba daba escalofríos yo estaba convencido de que había pasado algo más que un simple accidente tenía la sensación de que estábamos ante algo que no era natural vale esta zona entonces ya estamos en una nota seguimos por aquí vale tenemos aquí algo apuntado tenemos esto no aquí la tienda de campaña vale entonces esta ya está 37,62 que es esta no es esta ya no encontramos ahora tenemos que ir recto y tenemos que ir hacia la izquierda y ya hemos encontrado una nota venimos de ahí no venimos de ahí tenemos que ir por aquí eso era como algo ya a la teoría de este terrestre ¿no? estamos ah vale vale entonces ponemos así le damos y aparecemos donde estamos ah vale vale cuando tú haces el mapa le das y aparece donde estás vale tenemos que ir en dirección ahora vamos a buscar el mapa 43,95 que está para esta zona sí 43,95 está no hay que ir hacia la izquierda está muy lejos no vamos a por otra a este 45,84 también tampoco este 54 61 54,61 está muy abajo pero bueno podemos ir al reto 54,61 aquí 61 ahí vale todo reto todo reto vamos vale perfecto seguimos hay una montaña tenemos que rodearla sí al final es fácil es coger el mapa y ya sabes dónde estás ahora lo pillé lo que no sé todavía es la brújula ¿qué quiere decir la brújula? vale vamos a vamos a ponerlos vale tenemos que ir por la izquierda sí por la izquierda de aquí vale tenemos caminos derecha a izquierda entonces vamos por la izquierda perfecto cansa ¿eh? vale creo que es por aquí hay un tiempo un puente ¿no? a ver vamos a ver una cosa sigue marcando aquí no se mueve no se mueve no no pues al final me he equivocado no es esto pues 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 voy a la deriva amigos no sé dónde estoy vale aquí si vamos todo el reto deberíamos ir hacia tengo que entender la brújula c 60 90 110 el mapa dónde está el norte aquí no te dejas no te dejas saber dónde está aquí el norte y tal esta brújula no la entiendo la verdad que no no entiendo la brújula esta la brújula no la entiendo c el norte vale ahora vamos al este ¿no? al norte vale tenemos que ir el C yo creo que el C es norte me parece yo creo que el C es norte pero no todo tan claro seguimos hacemos la luz vamos por aquí a la aventura sigo sin entender el tema de la brújula cómo funciona qué suena aquí hay algo por aquí no hay salida por aquí sí te acomodo esta parte por este camino es que no sabes por dónde vas vas a ir pero sigo sabiendo dónde voy un punto no entiendo cómo se hace esto norte 30 este 30 110 66 y esto va a 100 y pico entonces 100 y pico 100 y pico va a este lado y esto va hasta 60 y pico ¿no? 70 y pico vale entonces 70 y pico es que la verdad que no entiendo la brújula aquí hay poco de hielo un mogollón de hielo chaval aquí no hay ni nieve hacemos patinaje vale ahí como fuego arriba sí ahí arriba hay fuego y ahí también sabes que al principio quería hacer las cosas bien opciones es que hay que subir la voz si no se oye muy bajo ahí ahí venga va ahí yo veo por aquí a la aventura la verdad que estoy totalmente perdido no he salido si por aquí hay algo aquí hay algo hay como unas letras ¿no? ¿sí? vale aquí marca las coordenadas 10 no 40 norte 47 vale ¿dónde estoy? 40 norte ¿y qué ponía? 47 40 47 47 estoy aquí vale estoy aquí tengo que seguir hacia adelante para llegar a esta zona 40 47 y tenemos que ir a un punto de 40 47 43 tenemos que ir 40 47 tenemos que ir a 43 abajo tenemos que ir bajando 43 95 vale entonces hay que seguir recto pero por aquí no puedo ir eh no por aquí no puedo ir se ha cerrado bo como se nota el viento chaval tengo que salir y volver para atrás por aquí porque yo no me deja ir a ningún lado no hay más que las coordenadas tío pero no te dejan seguir por ningún lado no no hay salida hay que ir por atrás da la vuelta vale por aquí no puedo ir no entonces hay que ir a la vuelta por atrás ahí hay algo hay que ir por aquí hay algo ahí eh qué es eso esto qué es ni idea desapareció no no sí no no ni